¿Qué tal chicos? Vamos a responder las preguntas del temario en relación a lo que es la investigación sobre las características geográficas de Panamá. Iniciamos entonces esta explicación con la pregunta que dice ¿Cuál es la superficie total de la República de Panamá? Bien, vamos a ver chicos aquí. La respuesta que usted va a tener va a depender a la fuente. Mi fuente es el Instituto Geográfico Tomi Guardia, que es la institución regente aquí en Panamá que se encarga de las partes geodésicas o de las medidas del territorio. Y la nueva cifra, según el Tomi Guardia en el 2016, es 75.513. Ellos señalan una reducción de 4 kilómetros a la cifra anterior que era 75.517. Ok, esa reducción señalan ellos que se debe a los embates del cambio climático, o sea el aumento de las aguas de los océanos está haciendo que no solamente en Panamá, sino que en muchas otras regiones estén perdiendo territorio. Porque las aguas están aumentando y están ganando espacio, están ganando terreno, por decirlo así. Así que tenemos, esta es la nueva cifra, 75.513, según el Instituto Geográfico Tomi Guardia 2016. La siguiente es, ¿cuántas provincias y comarcas posee Panamá? Ok, vamos a ver la imagen. Aquí están las provincias. Tenemos allí 10 provincias y las comarcas. Nave Buglé, Guna Yala, Emberá-Guanán, Guna de Guargandí y Guna de Madú-Gandí. Cinco comarcas establecidas en el territorio panameño. Vamos a ver el mapa. La dirección geográfica de las mismas, 10 provincias y 5 comarcas. A la mano derecha tenemos, ¿verdad? Lo que es Darien, la comarca Emberá, Guna de Guargandí, Guna de Madú-Gandí y Guna Yala. A la mano izquierda, o hacia el occidente, hablamos a la derecha del este, a la izquierda del occidente, tenemos Bocas del Toro Chiriquí y se puede decir que el 80% de la comarca Nove Buglé. Estas son las comarcas y provincias. Tenemos Veraguas, Herrera dos Santos, Cocle, Colón, Panamá la capital, Panamá oeste, la nueva provincia. Así que está la distribución política de la República de Panamá. 10 provincias, 5 comarcas. ¿Qué diferencia hay entre las comarcas y las provincias? Ok, rápidamente una comarca es un área geográfica delimitada donde vamos a encontrar una cultura originaria, un pueblo originario que va a conservar sus tradiciones culturales, su idiosincrasia. Ahí llámese de Nove Buglé, llámese de Guna. Son territorios básicamente delimitados para conservar esa cultura en particular. Esa es la diferencia de las comarcas. Y las provincias son divisiones políticas con una cantidad de población que es lo que influye en el establecimiento de una provincia. Por eso fue que se creó la provincia de Panamá oeste, por la cantidad de población que encontraba esa región. Bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la máxima elevación del país? La máxima elevación es el volcán Barú. El volcán Barú está a 3.475 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde se ubica el barú? ¿Entre qué distrito? Entre Boquerón, Boquete y Tierras Altas. Ahí tenemos la ubicación del volcán Barú. Como dato adicional, Barú estuvo antes de sus erupciones, según los especialistas, una altura que sobrepasaba los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esa era una altura que tenía Barú y en su cúspide se encontraba o había nieve. La primera erupción documentada de Barú fue en el año 9.280 a.C. documentada por el Instituto Smithsonian. Imagínense usted, ha tenido cuatro erupciones. Señalan también que las erupciones de Barú han sido con intervalos de cuatro siglos entre cada actividad. La última erupción de Barú fue hace 2.000 años y para considerar a Barú como un volcán muerto o inactivo, su última erupción debió haber sido ya, o sea, debe sobrepasar 10.000 años para considerar ya que un volcán es inactivo. Bueno, cabe decirte que Barú no es el único volcán que tenemos, el otro volcán activo es la Yeguada. Así que es muy interesante el tema del volcán Barú. No está extinguido, es un volcán que está, bueno, por decirlo en un término coloquial, se encuentra dormido. Así que esa es la información de Barú. Bien, vamos al siguiente tema, que es, ¿cuál es el clima de Panamá? Vamos a ver la imagen, como vio la imagen, vamos a ver, vamos a ver, aquí viene, ahora sí. Ok, en la imagen vemos el relieve, montañas, mesetas, llanuras, cordilleras. El relieve influye mucho en el clima. A mayor altura, las temperaturas, la vegetación, la fauna es diferente. Ejemplo, aquí en Chiriquí, Boquete, Volcán, Cerro de Punta, la comarca, ¿verdad? Por estar en las regiones más altas del país, vamos a tener otra variabilidad de clima, otro tipo de clima, de montaña o de altura. Y la otra imagen inferior, por estar cercanos a las playas o costas, vamos a ver cómo esto influye en el clima de esta región. Por ejemplo, si estamos en regiones costeras, va a ser mucho más caliente durante el día, porque las masas oceánicas, obviamente, se aumenta la temperatura y ese calor va hacia la costa y eso modifica el clima. En la noche pasa lo contrario, las aguas de los oceánicos se enfrían y esa frialdad va hacia la costa. O sea que hay un modificador, un agente modificador por esta acción de la luz solar durante el día y la no presencia de la misma durante la noche. Y la presencia de vegetación también ayuda mucho en el tipo de clima o modifica el clima. Ahí vemos que mayor presencia de vegetación va a haber mucha más precipitación. Si quitamos la capa vegetal, no va a haber precipitación porque se interrumpe ese ciclo del agua por el proceso de evapotranspiración. O sea que las plantas absorben la humedad del suelo, la pasan hacia las hojas, se transpira, se evapora, se va a la atmósfera, se condensa y vuelve y cae y se produce ese ciclo del agua. Si quitamos la capa vegetal, no va a haber ciclo del agua y va a haber entonces unas temperaturas más elevadas por mucho más calor. Entonces esto aquí también influye el hombre. Esas son acciones antropogénicas que modifican el clima en la región. Así que ahí vemos algunas características, ¿verdad? Los diferentes tipos de climas que tenemos aquí en Panamá de acuerdo a estas condiciones que acabo de mencionar. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así, ¿qué provincias conforman la región interoceánica del país? La región interoceánica está conformada por tres provincias que son Colón, Panamá capital y la nueva provincia Panamá oeste. Esa es la respuesta a esta pregunta. Siguiente, dice así, ¿cuáles son las fronteras que posee la República de Panamá? Vamos a ver la frontera. Posee dos fronteras territoriales y marítimas. Tiene al norte con el mar Caribe, al sur con el océano Pacífico, al oeste con Costa Rica, 373 kilómetros cuadrados y 11 hitos. Y al este con Colombia, 273 kilómetros cuadrados y con 14 hitos. Ok, ahí tenemos dos fronteras terrestres, Costa Rica y Colombia, y dos límites marítimos, Caribe y Océano Pacífico. ¿Qué son los hitos? Los hitos son monumentos que no se le pasan un metro, un metro y medio, por mucho, por lo general es un metro. Y se van estableciendo a lo largo de los puntos donde ambas naciones ya, por mutuo acuerdo, establecen el límite territorial. En ese hito van a estar las coordenadas geográficas, donde se establecen, donde se colocan, y va a tener el escudo de ambas naciones. Hace unos días, unas semanas, se habló de la remoción de un hito acá en la frontera con Costa Rica. Y había que ubicarlo nuevamente en el punto donde estaba, porque ellos están señalando, mediante las coordenadas, la línea imaginaria, porque no hay una línea visible, y la línea imaginaria en la cual se dividen las dos naciones. Así que ahí tenemos la respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta dice... Provincias... ¿Cuál es la provincia que posee litorales en ambas costas? Veraguas, con una superficie de 1052.5 km2, posee costas al norte con el mar Caribe, y al sur con el océano Pacífico. Es la única provincia de todo el país que tiene esta característica geográfica, ¿verdad? Bien, esta es la segunda provincia más extensa. La primera provincia es Darien. Bien, siguiente pregunta dice... Provincias que conforman la región central de Panamá. Vamos a ver, la respuesta es... Herrera, Los Santos, Cocle y Veraguas. Estas son las denominadas o conocidas o bien llamadas provincias centrales. Es la región central, y por ende se le llaman provincias centrales. Ahí tenemos la respuesta. La siguiente pregunta dice... ¿Cuál es la comarca ubicada en el extremo oriental del país? Vamos con la respuesta. Y es la comarca en Veraguas, creada mediante la ley 22 del 8, no del 88, del 8 de noviembre de 1983. Esa es la comarca que se encuentra hacia el este de la República de Panamá. Vamos a la siguiente pregunta, que dice así... ¿Por qué Sarigua no es un desierto donde se ubica geográficamente? La respuesta es... Bien, la pregunta dice... ¿Por qué razón la comarca Kunayala cambió su nombre? ¿Ok? La comarca Kunayala cambió su nombre debido a que... En el alfabeto Guna solamente tiene 15... 15 letras. Y dentro de esas 15 letras, la consonante K no está considerada. Así que cambiaron de Kuna a Guna. Esta comarca se creó... Tiene una historia muy interesante. La formación de esta comarca, que es la primera del país. Kunayala fue la primera comarca, como les dije. Bien, el primer paso que se dio fue la fundación de esta comarca con el nombre de San Blas. Y ante el decreto número 33 de 1915. O sea que, desde aquella época, se estructuró como un territorio con una población originaria. Sin embargo, no era una comarca. Recuerden que les expliqué en la plantilla anterior la diferencia entre una provincia y una comarca. Este fue fundamentado legal para la creación de la comarca de San Blas mediante la ley 2 del 16 de septiembre de 1938. En el año de 1938 se establece entonces la comarca de San Blas. Adopta el término de comarca. Y ya, posteriormente, se van haciendo cambios hasta que en el 2010, por no tener dentro de su alfabeto la letra K, cambiaron a Kunayala. Así que ahí está la historia de por qué la comarca Kunayala se llama ahora así y no Kunayala como lo conocíamos anteriormente. Vamos a la siguiente pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué Sarigua no es un desierto? ¿Dónde se ubica geográficamente? Se ubica en la provincia de Herrera, distrito de Parita. No es un desierto porque no tiene las características. Un desierto es una zona albina que ha pasado por un proceso o un proceso de sal en la tierra, de salidización, producto de las mareas. Sarigua significa en lengua nativa, laguna de sal o sal y agua. También esa región estuvo sumergida y en el proceso geológico de Panamá emergió como otras regiones. Pero el proceso más que todo que explica por qué Sarigua es una zona albina es porque las mareas han influenciado en estos procesos de salidización. Ahí está la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta que dice ¿Cuál es la nueva provincia de la República de Panamá? La nueva provincia de la República de Panamá es Panamá Oeste, la capital de Chorrera y fue creada mediante la ley de 119 del 30 de diciembre de 2013 y entra en vigencia el 1 de enero de 2014. Esta es la nueva provincia, la provincia número 10 de la República de Panamá. Otro dato adicional, podemos mencionar que posee cinco distritos que son Chorrera Cabecera, San Carlos, Capira, Arraiján y Chame. Ahí está la respuesta. La siguiente pregunta ¿Cuál es el nuevo distrito de la provincia de Chiriquí cuando se creó? El nuevo distrito es Tierras Altas creado mediante la ley número 55 del 13 de septiembre de 2013. y entra en vigencia el 1 de julio del 2017. Tiene cinco corregimientos que son Volcán, que es la Cabecera, Cerro Punta, Cuesta de Piedra, Nueva California y Paso Ancho. Esto está establecido en el artículo del decreto que establece el nuevo distrito de Tierras Altas. Quiere decir que la provincia de Chiriquí tiene ahora 14 distritos. Hay que agregarle una estrella más a la bandera de Chiriquí. Siguiente pregunta ¿Cuáles son las provincias y comarcas que conforman la denominada región occidental y oriental de Panamá? Vamos a ver, en la región occidental tenemos, la región occidental está al oeste. Si nos ubicamos en un mapa está a la mano izquierda y es Bocas del Toro, Chiriquí y puede decirse que el 80% de la comarca no bebole. En la región occidental, hacia el este, tenemos la provincia de Darien, la comarca en Berá, Guna de Guargandí, Madugandí y Guna Yala. Están ubicadas en la región oriental. ¿Ok? Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son los sectores de la economía que se desarrollan en Panamá? Ok, en Panamá se desarrollan tres sectores económicos bien marcados. El primario, que tiene que ver con agricultura, ganadería, pesca, caza y minería. O sea, las actividades primarias, las primeras actividades que el hombre realizó para subsistir. La secundaria, que tiene que ver con la industria y la construcción. O sea, son actividades de transformación. En Panamá no tenemos desarrollado un sector secundario propiamente establecido como tal. En el caso de Panamá, en el sector secundario, tenemos, ¿verdad?, en la industria panameña se desarrolla más lo que es la de bebidas alcohólicas, lácteos, las alimenticias, la de aves, las de aceite, las de cemento, detergentes, la de sal. O sea, que no tenemos una industria, por ejemplo, de equipos ni maquinaria establecida fuertemente como en otros países. Así que nuestro sector es más que todo limitado en estas actividades. Y el sector terciario, que tiene características establecidas como el comercio, los servicios, tales como universidades, centros de comercio, transporte, de logística. En fin, toda actividad en la cual usted ofrece sus servicios entra en el tercer sector de la economía. Incluso hay un cuarto sector de la economía denominado sector cuaternario. Este sector cuaternario se basa más que todo en servicios altamente intelectuales. Antes era considerado como parte del sector terciario, pero algunos autores optan por considerarlo como un sector aparte del terciario. ¿Con qué tiene que ver el cuaternario? Más que todo con las TICs. Las TICs son la tecnología de la información y la comunicación. O sea, todo lo que son las redes, puede decirse que las redes sociales entran dentro del sector cuaternario. Todo lo que es investigación científica, consultoría tecnológica. Esto es lo que es la implementación de la tecnología, biotecnología. O sea, todo donde la parte tecnológica se ve insertada en el desarrollo de una cuarta actividad. Más que todo, vuelve enmarcado en la parte intelectual o científica. Ese es el sector cuaternario. Que en Panamá se ve algo de poco desarrollada, por decirlo así. En Panamá existe una institución llamada Indicasat, que es el Instituto de Investigación Científico y Servicios de Alta Tecnología que tienen que ver con estudios en química, en biotecnología, en toxicología. Y implementan estas tecnologías para, más que todo, en el área de la salud y poder así explotar este sector que es el cuarto de la economía. Los sectores que acabo de mencionar son sectores económicos. Todas las regiones, todos los países deben tener sus sectores establecidos y desarrollados. En el caso nuestro, están un poco abandonados. De los que mencioné, del primario y secundario, se encuentran bastante abandonados. Y vamos a ver la respuesta y la pregunta que dice, de estos sectores, ¿cuál es el que más se desarrolla en Panamá? Vamos a ver la respuesta, ¿cuál es? Y es el sector terciario, o sea, cuando hablamos del sector terciario, es el de los servicios, o sea, ofrecemos algo. Y Panamá, por su posición geográfica, está más que todo, como le digo yo, está más que todo establecida dentro de este sector. Por sus características geográficas, tenemos un hub, hub de las Américas, tenemos el canal de Panamá, muchas empresas transnacionales se establecen en Panamá como la plataforma logística que ofrecen a través de su posición geográfica y se desplazan hacia sur o centroamérica. Es decir, somos una ruta que permite esa conexión y que se desarrolle ese tercer sector de la economía, que es fundamental en el crecimiento económico del país. Bien, siguiente pregunta, ¿qué es un litoral? Ok, vamos a ver qué es un litoral. Un litoral es una línea, ¿verdad? Es la línea costera que separa tierra firme de las aguas de los océanos. Si nos ubicamos en esta playita y nos ubicamos aquí en la arena, estamos en una línea imaginaria o un litoral o una costa, que es lo mismo. Panamá tiene dos litorales, litoral Caribe al norte, que mide 1.287.7 kilómetros y el litoral pacífico 1.700.6 kilómetros cuadrados, o sea que el litoral pacífico es el más extenso. ¿Cuáles son las ventajas de un litoral? Ok, una de las ventajas de un litoral, entre muchas, la explotación de las costas para el turismo, tal vez el caso aquí de Bocas del Toro, por mencionar, Colón, la pesca, también es algo muy interesante que se puede explotar. El Golfo de Chiriquí, que se encuentra ubicado en esta región, se puede explotar a través de la región costera, el turismo de costa, más que todo. Pero algo fundamental es el establecimiento de puertos. Si vemos los puntos rojos, los puntos rojos son puertos con mucho impacto económico hacia la región, hacia el país. Tenemos acá en el litoral pacífico, el puerto de Charco Azul en Punta Burica, el puerto de Pedregal, tenemos acá hacia la región de Interoceánica, tenemos el puerto de Amador, el puerto de Balboa, el puerto de Rotman, incluso en Taboga tenemos el de Cal, que es una terminal petrolera. Miren qué interesante. Y si nos vamos a la línea costera del Caribe, tenemos el puerto de Almirante, el puerto de Chiriquí Grande, esto es en Bocas del Toro, en Colón tenemos el puerto de Cristóbal. Y los puntos amarillos y anaranjados nos muestran otros puertos, tanto estatales como muelles y atracaderos, que tienen su relevancia en el desarrollo socioeconómico del país. Es decir, que somos uno de los únicos países que tenemos una gran cantidad de puertos en ambas costas. Eso es una gran ventaja. Ahora, una desventaja es que también por tener esas zonas costeras, estamos propensos a aumento de las masas oceánicas, a que podamos ser vulnerables a, ni Dios lo quiera, a tsunamis, ¿verdad? Todos estos son factores negativos. Pero bueno, suelen prevalecer aquí, ¿verdad? Los positivos en esta imagen. Bien, y la siguiente pregunta dice, ¿qué es el cambio climático y cómo afecta a nuestro país? Ok, el cambio climático, bien, la siguiente pregunta, ¿qué es el cambio climático y cómo afecta a nuestro país? El cambio climático es la alteración del clima a nivel local, regional y global, producto de la concentración en exceso del dióxido de carbono producido por la combustión o la quema y la utilización de combustibles fósiles, como gasolina y petróleo, ok, y el gas metano. Bien, la Tierra recibe radiación solar, pero también esa radiación solar la debe liberar hacia el espacio. Y como hay mucho CO2 y gas metano en la atmósfera, el calor no puede salir y se queda atrapado entre la atmósfera y la Tierra y la temperatura aumenta. Es el llamado efecto invernadero que produce el calentamiento global y el calentamiento global produce el cambio del clima. ¿Cómo cambia el clima? Ok, como hay mucho aumento en la temperatura, al haber aumento en la temperatura, entonces las condiciones climatológicas en cada región van a cambiar o van a variar. Esa es una condición propia de este fenómeno, porque es un fenómeno que señalan los expertos que es producto de las acciones antropogénicas del hombre. Bien, ¿cómo afecta nuestro país? Lo afecta significativamente, más que todo por la característica geográfica del mismo. Tenemos costas con el mar Caribe y con el océano Pacífico. El aumento de las temperaturas produce que los casquetes polares se derritan, se conforman en agua dulce, se van a los océanos y aumenta la temperatura, produciendo entonces que las regiones costeras vayan perdiendo territorio por el avance de las aguas. En el caso de Gunayala, que estaba conformada por 365 islas, ya han ido desapareciendo muchas de ellas porque las aguas han aumentado y han entonces perdido territorio tanto en las islas como en la región costera. Así que esa es la respuesta a la pregunta de cómo nos afecta. Y no solamente a nivel físico también, en lo que es el aumento de las temperaturas, la no precipitación, las estaciones están como digamos en un lenguaje coloquial, están fuera de tiempo, están en distiempo. La estación seca suele prolongarse mucho más. Los inviernos son mucho más cortos, pero con mucha más precipitación en un tiempo más corto. Antes, lo que llovía antes en seis o siete horas es lo que cae en una o dos horas por mucho. O sea que hay mucha precipitación pluvial en un poco tiempo, lo que produce los efectos de inundaciones, de eslaves y demás. Así que es un tema que involucra muchos, pero muchos aspectos negativos en nuestro territorio y como dije anteriormente, a nivel regional y mundial. Que si se puede frenar el cambio climático, bueno, habría que crear protocolos. Bueno, se crearon ya el protocolo, pero no se siguió. No se siguió en los protocolos establecidos. O sea, que los países industrializados no emitieran tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así que esto no se ha respetado. Se están talando muchos árboles. Y estos son factores que hay que tomar en cuenta para poder crear un equilibrio. Y con lo que está pasando hoy día, con el fenómeno del COVID. Yo digo fenómeno porque es un virus, ¿verdad?, que ha causado muchos estragos y pérdidas de vida. Pero a la vez le está dando al planeta una reestructuración, una regeneración. Porque si han seguido las noticias, se manifiesta de que a nivel climatológico, a nivel espacial, con las imágenes se puede observar de que ya no hay tantas áreas contaminadas. Se ha dado como una especie de depuración del aire, de la atmósfera. Así que este aspecto del virus, que es muy negativo para lo que estamos viendo hoy día, trae cosas positivas para el planeta Tierra. O sea, que esto me recuerda a la hipótesis de Gaia. La hipótesis de Gaia señala de que la Tierra siempre va a encontrar el mecanismo para autodepurarse, autorregularse, o, puedo decir así, autosanearse. Esa es una hipótesis, o sea, no está comprobado que sea así. Así que esto es lo que es el tema del cambio climático. Así que hasta aquí tenemos las respuestas a las preguntas de la actividad. Así que lo de la parte del mapa, obviamente lo vamos a trabajar de otra forma. Gracias. 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 Gracias.